En el mix, quería yo hacerlo de manera personal y platicarles un poco de lo que se trata. Es una posada ochentera en donde antes de que participe el grupo va a haber dos DJs, reconocidos aquí de Jalapa, Enrique Barrios que tiene un programa de radio Oldies y el DJ René. Y de ahí a las 10 de la noche aproximadamente sería el concierto de Matute. Para los que no lo conocen, Matute es un grupo encabezado por el hijo de Lupita D'Alessio, Jorge D'Alessio. Y se formó desde el 2007 y toca puros covers de los ochentas. Entonces, yo creo que la fecha es buena para ir a festejar. Después de un año tan largo y de tanto trabajo, sería bueno ir a festejar el 16 de diciembre. Es más que nada eso lo que quiero invitar, que nos ayuden también a difundir este evento. Y también quiero comentarles que este evento tiene causa. Por petición del grupo, aunque no lo dicen los carteles, por petición del grupo pidieron que apoyáramos a una fundación. Entonces, la fundación que se nos acercó es la fundación Amigos de Yoshu de Veracruz, en donde ellos van a vender la cuestión de los alimentos. Todos los alimentos y todo lo que ellos recauden será para la fundación. Entonces, también tiene un tinte con causa para apoyar a esta fundación. Los boletos son tres zonas. La VIP tiene el costo de $1,300, la zona oro de $900 y la zona plata de $700. La venta de boletos es a través de ticket box en línea o en puntos físicos, que es en pastelerías hay love chocolate, hay doctor en Plaza Ánimas y aquí en el centro, y en Viajes Ragor. El 16 de diciembre en el Mix a las 8 de la noche.